Buenos días, feliz domingo. Bienvenidos una vez más a El Mundo de Economía y Negocios por Globovisión. Desde aquí intentaremos explicarles en su mínimo detalle cómo los grandes y pequeños temas afectan su vida diaria para que usted esté bien informado y tome las decisiones más acertadas para usted y para su familia. Esta semana en un foro especial ELIESA, Instituto de Altos Estudios de Administración, una de las principales escuelas de negocios del país, junto con El Mundo de Economía y Negocios, realizamos un foro con especialistas nacionales e internacionales para explorar cuál puede ser el futuro inmediato y de mediano plazo de Venezuela. Buena parte de este trabajo, de este foro, fue recogido en una edición especial de El Mundo de Economía y Negocios que circula durante todo este fin de semana en los kioscos de venta. También en nuestro portal, elmundo.com.be, llevamos detalles de estas presentaciones, de los trabajos, de las opiniones y de los análisis de los especialistas. Más que en muchos años anteriores, la política condiciona una vez más la economía. La economía en todas sus escalas, no solamente para las grandes y medianas empresas, pero también y sobre todo para usted, para la persona común y corriente, y para las familias que cada día buscan maneras de sobrevivir a una crisis que se ha prolongado durante varios años, si bien hay algunas mejoras importantes en los indicadores sociales de Venezuela. Le hemos preguntado a los especialistas, ¿cómo afecta directamente esta situación a la gente, más allá de aquellas cifras macroeconómicas y aquellas proyecciones? Por ejemplo, como hemos recogido aquí en El Mundo, se espera que la economía crezca este año a una tasa más o menos similar a la del año pasado, es decir, 5%. Pero también se prevé que el clima político electoral, que está bastante caldeado e inclusive amenaza con cierto grado de violencia, sea un determinante a la hora de la gente decidir dónde pone su dinero, si le sobra algo. Vamos a escuchar esto desde el punto de vista de los propios especialistas. Adelante. Lo que pensamos que puede ocurrir en la coyuntura electoral es que sí vamos a ver un aumento moderado en el número de empleos, pero particularmente en algunos sectores. Por ejemplo, el sector comercio, porque va a haber, digamos, mayor flujo de divisas para que haya más abastecimiento en año electoral. A partir de octubre los escenarios van a depender un poco, por supuesto, de quién resulte electo en los comicios, pero particularmente lo que pensamos es que en un escenario de continuidad lo que veríamos es seguir avanzando este tema del desplazamiento de lo que antes era empleo privado hacia empleo público, si prosiguen, digamos, el tema de las estatizaciones, de la creación de empresas públicas. 2013, complicado, complicado porque, digamos, dependiendo del escenario, qué sé yo, un escenario de cambio de gobierno puede haber mucho más interés de parte de las empresas en generar puestos de trabajo porque podrían estar más dispuestas a invertir, pero una cosa que encontramos nosotros en el análisis es que tenemos un problema de formación muy importante en nuestra fuerza laboral que crea una brecha importante entre, digamos, las expectativas del empleador de lo que quiere de sus trabajadores y lo que ese trabajador está en capacidad de hacer. Entonces, eso genera, digamos, la necesidad de tener unos programas de formación muy efectivos que nivelen, digamos, y corrijan esas brechas que se están presentando. En la coyuntura actual, caracterizada por alta y persistente inflación y por un escenario de tasas reales negativas, ¿qué hay que decir de tasas reales negativas? Tasas de interés que están muy por debajo de la inflación, sin lugar a dudas, algo muy malo que puede hacer alguien es ahorrar, porque simplemente el dinero en el banco se evapora, porque la inflación corre a una velocidad mucho más alta que la tasa de interés que te paga el banco. Entonces, ¿cuál es la recomendación obvia? Bueno, hay que buscar mecanismos de ahorro y protección en activos que preserven su valor en el tiempo, por ejemplo, mercado inmobiliario, inversiones en moneda dura. Hay que buscar las posibilidades de inversión en áreas que puedan tener rentabilidades, negocios pequeños, medianos negocios, y es el momento también para que la gente compre lo que necesita. Si usted necesita una lavadora, si usted necesita un televisor, este es el momento de comprarlo, porque el dinero se evapora muy rápidamente. Las instituciones de análisis venezolanas e internacionales, todas estamos viendo inflaciones entre un 25 y 28% para el año 2012. Nuevamente, Venezuela será la inflación de más alta tasa o de más alto nivel en el continente. Durante su intervención, el economista Francisco Monaldi, director del Centro de Estudios de Energía y Ambiente de ELIESA, explicaba que Venezuela hoy más que nunca depende del petróleo. De hecho, 95 de cada 100 dólares que ingresan al país viene de la exportación del oro negro. Esto, según otros especialistas, le confiere a la economía venezolana una vulnerabilidad muy importante respecto a lo que ocurra con el mercado internacional de esta materia prima, que es la más volátil, es decir, la que sube y baja de precios de una manera más impredecible en los mercados mundiales. Venezuela vive un momento histórico con el precio del petróleo en récord, ya por un periodo continuado, pero en particular el año, este pasado, fue el precio promedio más alto de toda la historia, y este año pensamos que vamos a vivir un precio por encima del año pasado. Venezuela debería estar viviendo una situación de ser el país líder en América Latina en términos de crecimiento económico, en términos de inversiones, en términos de generación de empleo, y no es así, no lo estamos viviendo. Hemos tenido un desempeño inferior o menos bueno que el del resto de América Latina. Si se hubiera cumplido el plan de PDVSA del 2007, hoy Venezuela estaría recibiendo 10 mil millones de dólares más por mes de lo que está recibiendo ahorita, es decir, más del doble de lo que recibe ahorita. Eso permitiría mejorar la infraestructura del país, las escuelas, permitiría hacer cosas que hoy en día no hemos podido hacer. Las previsiones sobre el curso de la economía también estarán sujetas en los próximos meses a lo que ocurra con la campaña electoral. Una campaña que, como sabemos, está cobrando ánimo y fuerza, y también un tono bastante elevado que ha preocupado a mucha gente. Pero en función del debate, de la búsqueda de ideas acerca del futuro de Venezuela, fuimos a entrevistar al economista José Guerra, el excoordinador del programa de gobierno que está haciendo el candidato Enrique Capriles del bloque de la oposición. Vamos a ver cuáles serían las propuestas de un hipotético gobierno de Enrique Capriles para la gente común. Todos los días en Venezuela se levantan alrededor de un millón de personas que no saben qué van a comer al día porque están desempleados. A eso se agrega 500 mil más que están subempleados, es decir, que están en la economía informal o no deben un ingreso que les permita vivir decentemente. Entonces, el programa de Capriles va con un plan de empleo inmediato para generar empleo de calidad. Empleo con buenos salarios, con estabilidad laboral, con sus tiquis de alimentación, con sus vacaciones pagadas, con sus aguinaldos. Entonces, esa es la gran misión en Venezuela, es la misión trabajo a través de un plan de empleo que garantice que los venezolanos hoy desempleados o que están incorporándose al mercado de trabajo lleguen su sustento al día. Esos venezolanos que ven el costo de la vida como un problema, nosotros les estamos ofreciendo un plan antiinflacionario que se basa en tres cosas. En primer lugar, aumentar la producción nacional para depender menos de las importaciones. En segundo lugar, darle estabilidad monetaria al país, evitar las devaluaciones con fines fiscalistas y en tercer lugar, procurar y mejorar la estabilidad financiera a través de la autonomía del Banco Central. Ese trípode es lo que va a permitir que la inflación baje en el país. Yo creo que con los ahorros que se van a hacer en este país, cortando y reduciendo de manera sustantiva la ayuda y las transferencias y los regalos del exterior, nosotros podemos emprender un plan de vialidad urgente en el primer día de gobierno que restaure las vías, las condiciones, que reduzca el tiempo que maneja un chofer y que además reduzca los costos de los fletes y con ello eso debería traducirse en una mejora en los precios de los productos, sobre todo agropecuarios. Una de las acciones básicas que vamos a tomar nosotros es la reducción del tiempo para constituir una empresa. Venezuela tiene récord mundial, 141 días para formar una empresa en Venezuela. Nosotros pensamos reducir eso sustancialmente y facilitar la permisología para que florezcan los negocios y el emprendimiento y el empleo de la gente. Pese al ambiente político y electoral de Venezuela, los bonos de la deuda se están cotizando muy bien. Los especialistas explican que eso se debe a que Venezuela es un buen pagador de sus compromisos y que el rendimiento en torno al 10% anual en dólares es muy superior al que ofrecen otros mercados. ¿Y usted qué opina? Envíe sus impresiones, sus comentarios al portal elmundo.com.be y a nuestro Twitter, arroba elmundo móvil. Vamos a entrar en este debate, a buscar las mejores salidas para Venezuela. Por lo pronto vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con más de El Mundo Economía y Negocios.